Estamos con el doctor José Roldán y bueno, yo quiero agradecerle al doctor primero su presencia aquí porque está con una agenda complicada dando un curso en el Tribunal de los Contencios Administrativos, doctor. Pero también agradecerle su comprensión porque si en un momento dado entra la llamada que estamos esperando desde el penal de Puente Grande, vamos a hacer un paréntesis para platicar con la señora Luz Patricia Reyes, la víctima de este caso que hemos estado atendiendo aquí desde la semana pasada, un litigio de San Fandila contra esta mujer leonesa que la tiene presa, primero embarazada y ahora con una bebé en Puente Grande, Jalisco, un penal de alta seguridad. Doctor, pero vamos a otros temas que también, bueno, el país está en muchos de estos casos muy tenso, digamos. Con muchos. Oiga, el tema, usted está asesorando la creación o el establecimiento del marco legal para el nuevo sistema nacional anticorrupción que va a derivar en sistemas estatales anticorrupción. Y, bueno, pues hemos visto que los objetivos iniciales, las metas que se plantearon, no están siendo cumplidas por los legisladores, pues es que se están quedando un poco por debajo. ¿Es posible que una clase política determine auto-vigilarse a sí misma con un sistema legal que no le dé oportunidad a seguir haciendo lo que hacía antes? Precisamente una de las cuestiones que se estableció es cómo romper con esta... Cadena de complicidad. Y con esta zona de colusión, porque una de las peculiaridades de cierto tipo de corrupción, particularmente de la corrupción política, es que como todos tienen cola que les pisen, pues entonces nadie está interesado en romper esto porque sería tanto como denunciarse a sí mismo. Y si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala cuando las cosas llegaron a tal grado en donde tuvieron que procesar al presidente, la posibilidad de abrir esto vino de fuera, con la participación de organismos internacionales. Precisamente en este momento en el Senado están compareciendo los ciudadanos que han sido propuestos por organizaciones de la sociedad civil o por instituciones educativas para crear un comité de selección a su vez de ciudadanos que van a participar en un comité ciudadano que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y que tiene esta idea, es decir, cómo rompemos el círculo de colusión a partir de actores externos. Y por supuesto hay una apuesta en la ciudadanía y por eso es muy importante cómo se seleccione, qué conocimientos sean, qué perfiles profesionales, qué experiencia, qué valores éticos y qué respaldo. Es decir, aquellos que participen de cualquier manera como jueces, como fiscales, como ciudadanos, son personas que deberían tener mucho que perder. Correcto. ¿No? El ejemplo, hay que recurrir a lo que nos ha pasado en el pasado reciente, a lo que nos ha ocurrido en el pasado reciente, de organismos como el Instituto Federal Electoral o los Institutos de Acceso a la Información, en el caso nacional, de los partidos peleando las posiciones en los consejos y buscando gentes que representen sus intereses. ¿No corre ese peligro también? ¿Es esa misma clase política la que va a dar esas designaciones en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción? Siempre existe el peligro, por supuesto. La cuestión es cómo minimizamos el riesgo. Y al menos, digamos, el mecanismo de selección de estos ciudadanos, que es solamente una parte del resto de responsables, tiene como propósito el primero eliminar la posibilidad de que sean los partidos los que designen directamente. Y hay un proceso en el cual primero se selecciona este comité ciudadano, que tiene que ser un comité técnico, que a su vez examine perfiles y seleccione a un conjunto de personas que al menos tendrán ya cierto filtro y cierta demostración de que saben, de que tienen conocimientos y de que tienen ciertas condiciones de él. Y eso, de alguna manera, cura, purga, evita, disminuye, previene esta posibilidad. En el caso del INE, lo que tenemos es que los consejeros se han convertido en correos de transmisión de los partidos políticos y, por tanto, se designan por cuotas. Aquí, de alguna manera, se atempera eso. Por supuesto, no son los únicos. Los otros son los magistrados de los tribunales de justicia administrativa y el fiscal en la corrupción. Y ahí tenemos un mecanismo más directo en donde los partidos políticos van a aprobar o a ratificar en el Senado aquellas propuestas que vengan del presidente de la República. Entonces, ahí sí tenemos mucho más palpable ese riesgo. Y, por supuesto, ahí tendremos que estar mucho más vigilantes de que haya un procedimiento más transparente, de que haya una buena selección de perfiles, pero el riesgo es mayor. La ley 3 de 3, doctor. Luego volvemos emblemáticos ciertos temas y a veces creemos que eso puede ser una solución y se maneja como un gran mercadotecnia. ¿Qué tan buena herramienta es para frenar la corrupción, para evitarla, para vacunarnos contra ella? Y también, ¿qué tan vulnerable podría serlo? Porque hay mecanismos. Dicen que hace la ley, hace la trampa. Sí, claro. A ver, la 3 de 3 es un eslogan, pero también tiene que ver con una parte de la iniciativa ciudadana que se presentó y que se volvió emblemática, como dices. Entonces, ¿cuál es la parte que tiene que ver con esto? Es la posibilidad de que se hagan públicas la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos. De bien, de fiscal. De impuestos, la fiscal. Entonces, la primera utilidad es que es una declaración pública. ¿Cuál es el valor? El valor es no solamente conocer qué bienes, y por tanto, si alguien da a conocer los bienes, sabemos quién es, y es una base primaria, pero no definitiva, para ir generando confianza. Y la otra es una utilidad muy práctica, poder contrastarla. Digamos, en este momento, el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana tienen este portal, que es voluntario, pero que me parece que ha sido muy exitoso, no solamente porque se ha convertido en un parámetro en donde los políticos, con el fin de conseguir presencia, se han voluntariamente registrado, sino que la utilidad, y eso comienza ya a dar frutos, es la posibilidad de contrastar con si efectivamente en la realidad es eso que dicen que tienen. ¿Pasa con el dirigente del PRI, que declaró 50 taxis y ahora resulta que hay 65 más? Claro, o con Duarte, el exgobernador, en donde resulta que no todos, o con algunos otros del PRI, del PAN, te mueren a todos, que están teniendo esta posibilidad, y en todos ha habido casos en donde se ha podido contrastar. Entonces, esta es la otra posibilidad, que tiene que ver con la posibilidad de contrastar, pero, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, en caso de que eso se estableciera ya en la ley, es que cuando se miente, habría consecuencias. Es decir, la declaración con falsedad tendría consecuencias. Claro. Y... Podría ponerle dientes. Así es. Y por otra parte, la posibilidad de investigar si efectivamente eso es o no cierto. Y a partir de la investigación y de los hallazgos, entonces podría haber otra serie de consecuencias. Por ejemplo, algo que se llama algo así como enriquecimiento indebido, enriquecimiento inexplicable. Inriquecimiento inexplicable, la deja. Claro. En donde la carga de la prueba está, no ya en el fiscal, sino en aquel que tiene patrimonio, pero que no explica por qué tiene ese patrimonio. Y esta es otra de las ventajas jurídicas relevantes. Y la otra posibilidad, que ahí está lo más valioso, es que se posibilitaría a través de un mecanismo que tendría que ser aprobado por los órganos que van a participar ahí, de contrastación de si lo que nos dijeron es realmente cierto. Con la posibilidad de salvar o superar el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto fiduciario y tener más herramientas para efectivamente investigar. Porque la corrupción no solamente se da en conductas individuales, se da en redes. Y eso nos va permitiendo sacar hebra para poder sacar la madeja. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué tan complejo es? Porque hay redes en el sector privado, hay redes en instituciones educativas incluso. ¿Hay posibilidades de establecer una cabeza de playa en contra de la corrupción en México? Esa es la apuesta. A ver, la experiencia nos dice que es posible hacer cosas. Países que han estado en una situación muy compleja de corrupción han echado marcha atrás. Y por tanto es posible combatirla y controlarla. ¿Qué tan grave es? Muy grave. La información nos dice que la corrupción nos alcanza algo así como el 8% del PIB. Que es muchísimo de eso. Muchísimo de eso. Estamos creciendo al 2%, imagínense ustedes. La corrupción se nos come ese porcentaje de crecimiento más, cuatro veces más. En los índices de, ya no ni siquiera de percepción, sino de información mucho más dura, de transparencia mexicana, que ha hecho un estudio en todo el país, en la Ciudad de México se ha considerado como la ciudad en donde hay más corrupción, se consume el 30% de los ingresos de una casa, de un hogar. Es decir, pagamos impuestos más o menos del 30%, bueno, otro 30% es un impuesto en corrupción. Las consecuencias de la corrupción derivan en eso. Claro, es decir, si abatiéramos corrupción, mejoraríamos en 30% el poder adquisitivo. Es como si nos hubieran de un solo jalón el 30% el salario. Ahora pensábamos... Nada más para dar una idea. Pensábamos, hablando en términos políticos, que la alternancia en el poder iba a ser un buen ingrediente. Y vemos que no. Fue una experiencia frustrada. Y tiene que ver con esta parte de los escenarios de colusión. Esto es. Y tiene que ver con las cosas muy humanas, pero también en cómo hemos hecho las reglas de nuestro sistema político en la cual hemos, con esta apuesta de tener mayor competencia por los partidos políticos y mayor alternancia, hemos creado sujetos irresponsables. Y los sujetos irresponsables son los partidos políticos y los que gerencian el patrimonio y las percepciones que son las dirigencias partidarias. Entonces, lamentablemente, hemos hecho sujetos políticos con privilegios y sin responsabilidades. Y con esto, las reglas nos dicen que al partido político hay que darle financiamiento a partir del padrón electoral y del aumento del salario mínimo, que siempre es constante y creciente. Es el único rubro de gasto que nos recortamos. Y sí recortamos educación y recortamos salud. Pero hay un problema adicional. En las campañas políticas se gastan mucho más que eso y no sabemos de dónde viene. Claro. O sea, la masa monetaria está medida por los economistas. Y hay escenarios de colusión. Por ejemplo, los moches. Esto es. ¿En qué consiste los moches? En que un diputado propone, para otorgar su voto y aprobar el presupuesto de egresos, un intercambio. Es decir, está bien, yo doy mi voto, pero a cambio de que me den uno, dos, cinco, diez millones de pesos, ahora se calcula que cada diputado tendría 20 millones de pesos para hacer un puente que cruce el río en cualquier municipio en donde puede no haber río. Tocando el principio de división de poderes, donde el Ejecutivo era Ejecutivo y el Ejecutivo ahora resulta que hacen obra pública los diputados. Por supuesto. Y todos los días, y seguramente quienes están escuchando sabrá más de un caso, la obra puede costar 100 pesos y dicen que costó 10 mil pesos y ¿dónde se quedó el otro porcentaje? Pues en el moche. Y efectivamente, pero todos los partidos y todos los diputados o la mayor parte de los diputados están en ese juego. ¿Por qué? Porque el que no esté en ese juego es un tonto. Y nadie quiere pasar por tonto. Entonces aprovecha eso. Y en el fondo de las cosas es un escenario de colusión que rompe división de poderes. Es decir, cuando tú tienes una decisión en donde propones el rubro de gasto y apruebas ese rubro de gasto y te beneficias de ese rubro de gasto, la división de poderes se va al bote de la basura. Y tú mismo revisas al final de cuentas. Y tú mismo revisas la cuenta pública. Entonces es el escenario perfecto. Eso se va a romper con el Sistema Nacional de Corrupción. Al menos establecemos el principio. No, por sí mismo no. Hay que actuar. Digamos, la gran apuesta del Sistema Nacional de Corrupción es sancionar, prevenir y corregir. ¿Usted está en contacto con los diputados en este momento? O sea, discutiendo estos temas. No. No. Desde el gabinete del SIDE se plantean cosas y luego los diputados... Sí, y hay iniciativas como litigios, por ejemplo. Porque le quería preguntar por el ánimo. ¿Se siente ánimo en la clase política aunque sea mínimo de hacer algo? Aunque sean algunos. A ver, lo cierto es que en esta experiencia sí vas encontrando aliados en los mismos diputados. Es decir, se percatan de que esto les va a jugar finalmente en su contra, ¿no? Y sí va uno teniendo ciertos aliados y también la fábula de Ulises y las sirenas, ¿no? Es decir, la corrupción es el canto de las sirenas que le canta al oído a cualquier político. Entonces, un político sabiendo que puede ser seducido por el canto de las sirenas si actúa inteligentemente tiene que atarse al mástil para resistirlo, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos tendrían que percatarse de que las cosas no están para más. Y tapar los oídos a todos sus remeros porque esa fue la otra. Por supuesto. Entonces, es como se ata al mástil para evitar y resistirse al canto de las sirenas, ¿no? Porque finalmente todos vamos en el mismo barco y la corrupción va correyendo las vigas y vamos a terminar hundidos. Y no sé si tengas la misma sensación pero yo tengo una sensación de que cada vez tenemos más problemas y de que cada vez el país se nos está deshaciendo entre las manos. Que la corrupción es un ácido también para la capacidad de gobierno y para la gestión de los problemas. Y entonces los problemas también crecen en la misma proporción de seguridad pública. Veracruz es el ejemplo. ¿Cómo ve la licencia de Duarte hoy? Que es la noticia fresca del día. Bueno, pues yo creo que ya las cosas estaban tan mal que se ve orillado a hacer esto. Presionado también por el PRI a nivel nacional. Sí, porque ya es un lastre entonces tiene que deshacerse de ese lastre. Lo malo es que no es sistémico, es un caso excepcional porque ya rebasó todos los límites. Ya es este caso en donde a los mismos les causa daño aun cuando eso no significa que se deshagan del único. Claro, que eso está supurando. El curso que viene a impartir el seminario aquí en el Tribunal de los Contencios Administrativos ¿sobre qué es? Es un curso sobre responsabilidad patrimonial del Estado que forma parte de una maestría que organiza el mismo tribunal abierto y también para sus propios servidores públicos y que tiene que ver con una cosa muy sencilla. Si hay un daño que es causado por alguna dependencia de los municipios o del Estado ese daño puede ser indemnizable. Entonces y por supuesto esto implica también el conocimiento de la ley el conocimiento de la jurisprudencia el tratar casos concretos y entonces de esto trata este curso. Muy bien. Oiga, pues lo felicito a usted y a quienes lo van a tomar porque seguramente va a ser muy interesante y le agradezco esta deferencia que nos tuvo de venir aquí un rato a platicar. Pues muchas gracias y muchas felicitaciones por el ejercicio este de periodismo constructivo. Gracias, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, pues no logramos tener la llamada vamos a ver si a lo largo el programa se produce pero continuamos otros temas importantes lo del agua en el norte del Estado en un momento más.